El 28 lo que se hace es una audiencia que ha sido fijada por la Corte Suprema donde ha sido citada la provincia de Catamarca, la Nación y ANSÉ. Con relación a la demanda que hace ya varios meses presentó Catamarca requiriendo a la Nación la devolución de todos los montos que la provincia tuvo que pagar por el 82% móvil que nosotros entendemos le corresponde a la Nación. Hemos presentado esta demanda pidiendo a la Corte de Justicia que declare, digamos, que Catamarca en función del pacto de transferencia que se hizo en el año 95, la Nación en la cláusula tercera asumió el compromiso de garantizar a los jubilados catamarqueños que se transferían el pago no sólo de su jubilación sino también de la movilidad que establecían las leyes provinciales por las cuales ellos se jubilaron. Ese compromiso no fue cumplido por la Nación, no obstante los reiterados reclamos de miles de jubilados, por eso las demandas son miles las que están en este momento en trámite, y también de los reclamos administrativos que hizo la provincia. No hubo respuesta, no nos quedó otra alternativa que acudir a la Corte de Justicia para que haga justicia, valga la redundancia, y la audiencia que vamos a tener la próxima semana es para que ambas partes den sus razones y a su vez la Corte hará preguntas para informarse mejor y después poder resolver la causa.